Hola y bienvenidos un día de nuevo a mi canal. Bueno, pues ya han pasado, no sé si dos meses o casi dos meses desde el último vídeo de este estilo, ¿no? Así que bueno, ya como ya tengo las cuatro siguientes entregas, pues toca repasarlas en vídeo. He de decir que en estas cuatro entregas, tres de ellas, ya os lo podréis imaginar, las tenía muchas ganas, ya que por comentarios me habíais puesto bastante, bastante high, ¿no? También como el amiguete del rey del sillón que me había hablado del retorno del rey y también se encuentra otro tomo que tenía bastante curiosidad, que era el de Galactus. Y bueno, también quería ver a Venom en este universo de Ultimate. Así que nada, pues ya tenemos aquí estos cuatro. Aquí podéis ver cómo va quedando el lomo. Está bastante guay, como podéis ver, el tomo número 11. No lo sé ahora mismo, pero me parece que este es el tomo más grande de lo que llevamos de colección, con más de 370 hojas. O sea, el precio de estas ediciones me sigue pareciendo de chiste, ¿no? Porque un comité 370 hojas por 15 euros, la verdad es que está espectacular. Pero bueno, aquí están estos cuatro tomos y nada, pues ya vamos a ir viendo uno por uno. Y nada, vamos por orden, por la entrega número 8. En esta ocasión, como podéis ver, aunque ponga Spiderman, no es Spiderman. Spiderman no es la serie esta de Team Up, que la verdad es que pues eso, ha sido un poco floja. Pero bueno, lo bueno de este tomo es que con esto ya acabamos Team Up para siempre. Que han sido unos comics que la verdad es que me han parecido bastante flojos. Pero bueno, lo bueno de esto es que ha sido algo breve, que no se ha alargado mucho en la colección. Y lo dicho, en este tomo tenemos pues Marvel Teen Up del número 9 al número 16. Y luego tenemos también Ultimate de Spiderman especial 1 USA. Que yo creo que es el capítulo que más me ha gustado, sobre todo pues por lo diferente que es. Que no, que es un capítulo bastante largo y que recoge a bastantes artistas diferentes. Y yo creo que es lo que más me ha gustado de este tomo, ¿no? Bueno, también aparte, aquí hay una cosa que tiene muy positiva de este volumen. Y es el apartado de extras que de verdad, esta es la primera vez creo que de lo que llevamos de colección, que de verdad merece llamarse extra. Ya que tenemos casi 20 hojas pues con portadas, con información, la verdad que yo creo que es lo que debería de ser un extra, ¿no? Que tiene muchas, muchas portadas de cómics y encima pues eso, con información y tal. Yo creo que de lo que he dicho, lo que llevamos de colección de Marvel, de Ultimate de Salvat, creo que es el único tomo que de verdad llamas extra. Y está bien llamado, ¿no? En los otros tomos sobre todo pues son 2, 3, algún boceto y tal. Pero aquí los extras la verdad que están bastante bien. Pero en general pues la serie esta de Marvel Dina pues me ha parecido muy, muy, muy floja. Lo bueno y lo malo de esto es que pues eso, son muchos capítulos y si no te gusta alguna temática, algún artista o algo, pues rápido te lo acabas y pasas al siguiente. Que eso es lo bueno cuando un capítulo no te gusta, pero bueno, cuando sí te gusta pues sí que te da rabia de decir, jolín, pues ya se ha acabado. Hay algún que otro capítulo que sí que me ha parecido pues bastante interesante, como el de Spider-Man y el Hombre Cosa. O el cruce con Doctor Strange o Sanchi, la verdad que bueno, de estos personajes he leído muy poquito y la verdad que está bien pues verlos interactuar con Spider-Man. Pero otros que me han parecido un poquito pues infumables, como el de los 4 Fantásticos o la verdad que el de los X-Men y Spider-Man, pues a mí sobra completamente. Pero como digo, lo bueno pues es que con esto pues ya hemos finitado esta serie, este Marvel Teen Up de la colección y ya todo lo que venga espero que sea solo Spider-Man al 100% y es lo que tiene. Pues eso, las colecciones integrales que te meten todo, te meten lo bueno y lo malo y yo lo que busco con esta colección, ya lo he hecho varias veces, es pues eso, leer y conocer más de este universo. Vamos ahora con el cómic de entrega número 9, El Retorno del Rey, la verdad que le tenía unas ganas a este cómic, no lo podéis ni imaginar, madre mía. Lo estaba leyendo y digo, en parte me daba pena porque ya me habéis ido adelantando que con esto se acaba pues la parte buena de los X-Men de este universo Ultimate. Y es un cómic que me he querido leer pues bastante despacio, disfrutando de cada viñeta, de cada capítulo. Son de estos cómics que digo, no quiero que se acabe nunca. Las ilustraciones la verdad que están espectaculares. De guionista tenemos a Mar Miller y de artistas pues hay varios, ¿no? Yo creo que me quedaría con el dibujo de Chris Bachalo. Es un artista que la verdad que pues no conocía pero me ha gustado, me ha gustado su tipo de ilustraciones. Y en este tomo encontramos pues la Ultimate War, ¿no? El enfrentamiento de los X-Men con los Ultimates. Que está dividido en cuatro partes y luego tenemos pues el cómic del Retorno del Rey que va desde Ultimate X-Men 26 hasta Ultimate X-Men 33. La verdad que eso, esa parte le tenía muchas ganas. El dibujo también de David Finch pues está, vamos, espectacular. Son de estos cómics que digo, me da pena, no quiero que se acabe porque lo estoy disfrutando un montón. Se me ha hecho una lectura bastante, bastante entretenida pues que en ningún momento pues paran de ocurrir cosas, ¿no? Vemos también algún personaje mutante nuevo que no habíamos visto hasta ahora en su versión Ultimate. Y también vemos pues un poquito las consecuencias que pudimos ver en el tomo anterior de Ultimate X-Men. Sobre todo pues lo que pasa con Ciclopeno. Y en este caso pues bueno, ya lo habéis visto por la portada pues el gran, gran, gran protagonista es Magneto que está espectacular. Tenemos un Magneto pues totalmente desatado, después de todo lo que le ha ocurrido pues vuelve pues por la puerta grande. Y lo he dicho, lo he visto todo un montón y me da rabia pues eso, que me da un poquito de miedo a ver qué es lo siguiente que vamos a ver de X-Men. Pero bueno, también tiene una pequeña galería de extras que no es mucho, ¿no? Pero bueno, son unas cuantas hojitas con bocetos de las portadas y tal, que eso siempre también se agradece. Pero vamos, un cómic muy, muy, muy disfrutable. Vamos con el tomo número 10 que lo he dicho. También tenía bastante curiosidad por ver cómo era esta versión de Venom, ¿no? De Veneno de este universo Ultimate. Y la verdad que no me ha defraudado. En esta ocasión pues tenemos guión de Brian Michael Bendis. Y dibujante pues tenemos a Mark Bagley que la verdad es que creo que su estilo de dibujo y tal, digo vamos, le viene como anillo al dedo a Spiderman. Supongo que en el futuro pues cambiarán de equipo creativo o algo. Porque bueno, estos equipos pues no son para siempre. Pero de momento, mientras que sea este artista, la verdad es que lo voy a disfrutar. Porque le queda fenomenal a este tipo de historia, a este personaje. Y me ha molado un montón pues cómo introducen pues al personaje de Venom y cómo lo relacionan también con el tema de los padres de Peter y los padres de Eddie Brock. Yo la verdad que me esperaba que iba a ser pues un poquito de más de lo mismo, ¿no? El contarnos lo que ya conocemos pero un poquito cambiado y tal, ¿no? Pero me gusta el cambio tan drástico respecto a pues eso, al Venom clásico. Y me deja pues con ganas de continuar viendo qué es lo que pasa pues con este personaje, ¿no? Qué más, cómo la va a liar en este universo. Y aparte de Venom pues también vemos a un que otro villano conocido del universo de Spiderman. Y otra parte que me ha gustado mucho es su relación con Gwen Stacy, ¿no? Con el trío de Gwen Stacy, Peter Parker y Mary Jane Watson. Ese trío de adolescentes porque tiene pues sus dudas, están en plena edad del pavo. También pasa algo con el padre de Gwen que la verdad es que no me lo esperaba. Pero ha sido un tomo igual que he disfrutado un montón y se me ha hecho muy rápido de leer. Me da rabia porque los disfruto tanto que digo, jolín, cuando me quiero dar cuenta ya se ha terminado. Pero la etapa de este Spiderman de momento me está encantando. Y vamos ahora con el tomo de Galactus, la pesadilla, pedazo tomo que tenemos aquí. Y yo os digo, vamos a ver aquí el índice porque es que vais a alucinar cuando pusieron el índice en las redes sociales de la colección. Digo, madre mía, se les ha ido la mano con el tema del número de hojas. Porque claro, es que en esta colección encontramos números no muy finos porque, ya os digo, para 15€ me parecen que están bastante bien. Pero aquí, madre mía, mirad cuántos capítulos tiene esta colección. Y es que eso, los extras comienzan en la página 374. O sea, que tiene un montonazo de hojas a todo color. En este tomo encontramos varias historias. Tenemos Ultimate Nightmare, capítulos del 1 al 5. Que la verdad es que me ha gustado bastante ver también a la patrulla X por ahí. Como dice en el título, pues te cuenta algo un poco de pesadilla. Lo que pasa con esa misteriosa señal que empiezan a captar. Y ver cómo tanto los Ultimate como los X-Men van al encuentro de esa señal a ver qué es lo que está pasando. Para descubrir unas cosillas un tanto sórdidas. La verdad es que el guión de The World Renewish me ha gustado bastante. Cómo los personajes empiezan en puntos diferentes y poco a poco se van entrelazando. Luego tenemos Ultimate Secret de capítulos del 1 al 4. Igual que vemos cómo introducen personajes nuevos. Personajes que ya conocíamos anteriormente de Marvel. Pero bueno, aquí tenemos pues su versión Ultimate. Y también vemos cómo interactúan con los Ultimate, con los 4 fantásticos. A mí la verdad es que el trío de Thor, la cosa y el hombre antorcha. La verdad es que me ha molado bastante. Tiene unos diálogos muy cachondos. La verdad es que la interacción entre los personajes y tal me ha gustado bastante. Luego tenemos también el cómic de visiones. Y por último Ultimate Extinction, capítulos del 1 al 5. Y todo ese volumen se centra en Galactus, en su llegada a la Tierra, en sus avisos. Vemos también, como he dicho en el índice, tenemos a Avisión. Esta versión de visión de Ultimate bastante curiosa, bastante diferente por lo menos a lo que yo conocía. Pero igual, un cómic muy disfrutable, lleno de acción. Y vamos, todo un tomazo para 15 euros. Es que esto en cualquier librería te puede costar fácilmente entre 30 y 40 euros. Con esta cantidad y calidad de hogas encima de tapadura. Pero vamos, 15 euros pues no se me hace nada caro. Y la portada, la verdad es que mola bastante. Así que bueno, estos son los cuatro tomitos que hemos tenido en este vídeo. Ya solo he de pensar que el siguiente vídeo va a ser ya, creo que lo haré para finales de agosto. Cuando ya reciba las cuatro siguientes entregas. Y espero que no haga tanto calor como ahora. Pero bueno, seguramente estará haciendo bastante calor también. Que es lo que tiene el verano. Así que nada, de momento pues ya os digo. Estos cuatro tomos, quitando el primero. Que la verdad es que ya os digo, me ha parecido flojo. Aunque el apartado de extras creo que ha sido lo que más... El mejor apartado de extras de lo que llevamos de colección, creo. Para mi gusto. Pero el tomo número 9, 10 y 11... Una delicia, una delicia de colección. Así que nada, tenéis en la cajita de comentarios para decir lo que queráis. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!